La pelota la tiene Mussi, que pelea y abre hacia la punta derecha, buscándolo al jugador Díaz. Está rotando bien y está usando bien el jugador que tiene más de gimnasia. Ahí viene el centro, segundo palo, pelota que le va a quedar a Rodríguez. Tire la pelota nuevamente al área, pero le va a quedar a Lys, que le va a pegar, le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia! ¡Iba, e iba gimnasia durante todo el segundo tiempo! Haciendo jugar al jugador que le sobra, encontrando siempre el espacio. Llegó Díaz por la punta derecha, un cambio de frente larguísimo. Ahí estaba el uruguayo Rodríguez, que en vez de tirar la pelota al área, vio que venía Lucas Lich por la izquierda como una tromba. Le dio la pelota a Lucas, le pegó con todo, con alma y vida. Y la pelota se coló en el segundo palo del arquero Sosa. Y dicen que a los 17 minutos y medio, el Lobo y Vélez ahora se están en tablas. ¡Que el Lobo y Vélez empatan uno a uno! ¡Gol!